hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial del legendario jailbreak de palerrain que escucha bien es compatible con todas las versiones de ellos 15 y si también es compatible con todas las versiones de ios 16 hace unos días atrás te estuve compartiendo este tutorial para que lo pudieses hacer allí en un computador con macos y también con linux pero en este caso había que estar tomando una partición allí en los computadores con windows y estar instalando este sistema operativo y hubo quienes preguntaron se puede hacer en este sistema operativo de windows con una manera mucho más sencilla y la respuesta es sí y en la que te voy a compartir a continuación a través de la utilización de una unidad usb de un pendrive lo que vamos a ver ahora es compatible con todos los dispositivos checkmate es decir los que tienen un procesador a 11 o inferior que son los que están viendo acá en pantalla y si tú tienes una 12 o superior no te sientas mal también hay un jailbreak para ti y el enlace de este tutorial que lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo volviendo a los equipos compatibles a los que son checkmate hay que tener allí algunas consideraciones la primera tiene que ver con el almacenamiento de tu dispositivo y tiene que ser superior a los 16 gigas porque porque el jailbreak de palerrain va a ocupar de tu espacio 10 gigas para hacer la instalación de su jailbreak y hacer que todos los tweets estén funcionando así que tiene que ser superior a esta medida la segunda y última consideración es solamente para los iphone 8 8 plus el x en iphone 10 estos equipos antes de realizar el jailbreak si es que se encuentran en ios 15 tienen que ir a las configuraciones de ios ahí directamente en el equipo y estar desactivando el código de bloqueo el touch id y el face id y si es que estos equipos se encuentran en ios 16 la historia es un poco distinta es un poco más complicada debido a que los equipos en este ios nunca debieron haber configurado el código el face id y el touch id si es que lo hicieron alguna vez tienes que estar restableciendo las configuraciones para aquello tiene que ir al icono de las configuraciones de ios general y restablecer toda la configuración o simplemente estarlo restaurando formateando el dispositivo con itunes y teniéndolo ahí limpiecito sin ningún rastro de código luego haces el jailbreak y después después no se puede activar ningún medio de seguridad pero no te preocupes porque hay un tweak que es check lock el cual te permite traer de vuelta lo que es el código touch id y face id que viene a ser como una alternativa para no quedar ahí totalmente inseguro en el dispositivo y como siempre te recomiendo que hagas una copia de seguridad de toda tu información personal si bien este proceso es totalmente seguro nunca está de más está lo realizando así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que vas a hacer ahí en tu computador con windows es estar ingresando a esta página web que te voy a dejar en la descripción de este vídeo y dónde aparece acá el usage aparecen las instrucciones y en el punto número uno hay que estar bajando allí un archivo punto hizo una vez que pinchemos en este enlace va a estar apareciendo la siguiente página con estos archivos nos recomienda que estemos bajando siempre la última versión en el día en el cual se grabó este vídeo está la 1.0.5 si cuando tú lo vas a hacer hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti la diferencia entre uno y otro es por el procesador de tu computador la mayoría hoy en día es de 64 bits así que tienen que estar bajando esta versión pero si tu procesador es de 32 bits esta es la que tiene que estar bajando en mi caso es del 64 lo vamos a estar presionando allí es una descarga directa es un archivo que pesa solamente 25 megas así que una vez que ya lo tengamos con nosotros y si es que regresamos acá a la cuenta oficial nos dice que tenemos que estar bajando también el programa de balena echer vamos a estar apareciendo en esta página y le damos acá en el botón verde para estar descargando este archivo tocamos acá en el primer enlace para estarlo consiguiendo y esperamos ahora que baje este archivo que pesa unos 140 megas una vez que tengamos ambos archivos vamos a venir acá al escritorio le hacemos clic con el botón derecho del mouse a balena echer lo ejecutamos como administrador le damos acá en el botón de acepto y esperamos a que se realice ahora toda la instalación de este programa una vez abierto vamos a conectar ahora en nuestro computador la unidad usb en la cual vamos a estar instalando todo lo que es palenix así que presionamos acá en flash drive se va a abrir esta ventana y tenemos que estar buscando el archivo que acabamos de bajar ahí está sepa lenix le damos ahora en abrir nos dice que estemos seleccionando el pendrive entonces le vamos a dar acá en select y lo estamos ahí tocando y le damos acá luego en select y le damos ahora en flash y lo que va a empezar a hacer ahora es pasar todo el contenido del archivo punto hizo hasta el pendrive van a aparecer después de todas estas ventanas que parecen ser errores pero no te preocupes ahí vamos a tener ahora la confirmación que nos muestra que el proceso está terminado así que ahora le damos acá en el botón de aceptar acá le damos en cancelar otra vez ahí en aceptar y ahora en cancelar y cerramos ahora todas estas ventanas de hecho si le damos acá al programa podemos ver que efectivamente el proceso allí ya está completo ahora ya sabes que valena etcher no es la única opción para estar realizando este proceso también lo puedes estar consiguiendo con esta alternativa la cual se llama rufus bajándolo desde acá el proceso es exactamente el mismo lo que haremos a continuación es estar reiniciando nuestro computador así que presionamos ahora en este botón y esperamos a que el computador se apague una vez que lo haga lo que tiene que estar haciendo es estar ingresando a la bios de tu computador esta configuración oculta que tiene cada equipo en mi computador se ingresa presionando la tecla escape así que una vez que lo haya conseguido ahí lo vas a tener debes tener presente que no todas las bios lucen como lo que tú estás viendo ahora en pantalla eso va a depender del computador pero si hay algo que tiene que estar haciendo y es estar desactivando el arranque seguro a lo mejor tú no te aparece en español pero guíate con estas palabras que también te van a mostrar en mi caso está acá en la configuración de la bios tengo que estar yendo acá donde aparece en avanzado y acá aparece la opción del arranque seguro entonces vamos a estar accediendo allí tienes que fijarte de tenerlo de la misma manera en que a mí me aparece tiene que estar este diseño allí en desactivado lo que vamos a hacer a continuación es venir al menú de arranque al boteo para indicarle al computador que busque el archivo punto y se oeste que grabamos allí en la unidad usb y tenemos que estar seleccionando en este caso el pendrive que recién ahí hicimos todo con valena echer le damos ahí en enter ahí nos va a aparecer que está con palenix con la versión que puedes ver la que bajamos hace un rato van a cargar estas letras y vamos a aparecer ahora en este menú y usando las teclas ahí de las flechas en tu teclado puedes estar subiendo y bajando vamos a presionar enter en la primera opción en la de paler rain vamos a bajar ahora acá a las opciones antes de presionar ahí en el botón de start y esta primera la del create el fake fest es muy importante si es que tú nunca has realizado el jailbreak de paler rain en este dispositivo presionando allí en la tecla del espacio vas a tenerlo seleccionado esto lo tienes que hacer solamente una vez la primera vez que realizas el jailbreak a tu dispositivo yo también voy a estar marcando la segunda opción la del verbús que ven en hacer unas letras que te muestran que el jailbreak se está realizando sin problemas es interesante porque desde acá mismo tú puedes estar ingresando allí al safe mode el modo seguro esto te va a permitir estar desinstalando algún tweet que te esté generando algún problema y también tiene la opción del resto root fs que es para estar eliminando este jailbreak aquí también vamos a estar bajando hasta la última opción a la del de book también le vamos a dar allí en espacio presionamos ahí en enter luego bajamos a la tercera opción a la del switch acá vamos a estar escogiendo entre un jailbreak tipo root full o ruthless obviamente va a ser full para que sea allí completo presionamos allí en enter ahora vamos a conectar nuestro dispositivo al computador vía cable usb una vez que lo hayamos realizado va a aparecer el siguiente mensaje obviamente tenemos que darle allí en confiar en este ordenador una vez que lo hayamos hecho vamos a presionar enter allí en el computador y va a aparecer ahora esta pantalla negra en el equipo no te preocupes es normal lo que dice y que está colocando automáticamente el equipo en modo recovery en el modo recuperación una vez que lo haya conseguido va a aparecer esta imagen y nos va a decir que ahora es momento de colocar el dispositivo en modo dfu como este es un iphone 8 tengo que estar presionando el botón del volumen abajo con el power durante cuatro segundos bueno si tú le das allí en enter te va a estar entregando allí las instrucciones en 4 3 2 y 1 entonces tocamos volumen abajo y el power los dos presionados sin soltarlo y nos dice ahora que tengo que soltar el power dejando presionado solamente el volumen hacia abajo así que esperamos allí a que termine esta cuenta regresiva una vez que lo había realizado no va a decir que el dispositivo ya está allí en modo dfu y ahora simplemente debemos aguardar a que continúe este proceso y si te das cuenta ahora aparece el logo check rain ahí está el verbose esas letras blancas es increíble nada más poder ver esto ahora en mis manos es fabuloso ahora si tú tienes un equipo que tiene un procesador a 9 o inferior hablando de los iphone 6 6 plus 6 s 6 s plus y el s primera generación si es que se llega a quedar atrapado el dispositivo en esta ventana de las letras blancas con el logo de check rain lo que tiene que hacer en el teclado es estar presionado control c las mismas teclas que tú presiona cuando quieres copiar un elemento control c y estar escribiendo la palabra exit y te va a enviar otra vez al menú de palenix y tiene que hacer todo el jailbreak otra vez y lo va a realizar sin ningún problema ahora este proceso del fake efe toma como unos 10 15 minutos tienes que esperar ahí nada más y no desconectar por nada del mundo el equipo del computador una vez que concluya esta parte lo que tienes que estar presionando es allí en enter y vas a volver al menú inicial ahora vamos a bajar allí al menú al número 2 a las opciones y cuando ingresemos si te das cuenta del create fake efe es el número 1 está ahí desmarcado vamos a presionar ahí en el espacio en el verbose para que esté mostrando unas letras cuando esté realizando y el jailbreak en la pantalla del equipo le damos ahora en enter y vamos a presionar otra vez alguien estar teniendo conectado a nuestro dispositivo al computador ya sabes que ahora lo va a estar colocando allí en el modo recovery así que tenemos que esperar hasta que aparezca el logo de apple y con la imagen característica del modo de recuperación y ahí lo vamos a tener nos dice ahora que coloquemos otra vez el dispositivo y el modo de efe presionamos en enter para que aparezcan las instrucciones y tocamos acá en este caso los dos botones al mismo tiempo y cuando termine esa cuenta regresiva suelto lo que es el power dejo presionado allí el volumen hacia abajo y luego cuando termine esta cuenta regresiva nos va a confirmar que efectivamente se ha realizado todo lo que es este proceso del dfu ahora simplemente hay que aguardar hasta que termine nos van a aparecer nuevamente acá todo lo que es el logo de chacro en estas letras este es el verbose bus esto es lo que te conté que genial poder ver esto nuevamente ahí en mis manos ya está listo prácticamente el jailbreak en este instante entonces ahora tenemos que aguardar a que todo esto finalice va a aparecer allí el logo de apple seguimos esperando y vamos a entrar allí a la pantalla de bloqueo y una vez que hayamos accedido si te das cuenta vamos a tener acá en la pantalla de inicio allí el icono de palerain es importante te va a estar apareciendo si no te sale tiene que simplemente estar aguardando allí unos segundos y lo vas a tener ya contigo lo vamos a estar allí abriendo así que estando ahora nuestro dispositivo y estando conectados al wifi oa los datos móviles vamos a tocar allí en el botón de instalar y esperamos a que continúe todo este proceso donde va a estar cargando varias utilidades necesarias para que el jailbreak se puede realizar y que obviamente los tweets se pueden estar instalando así que ahora esperamos allí hasta que avance cuando nos aparezca este mensaje le vamos a dar acá en always al lado para tener allí un funcionamiento correcto con los tweets una vez que termine nos va a decir que la instalación ha finalizado que disfrutemos todo esto se habilita bajo el botón del resping para hacer un reinicio rápido lo vamos a estar allí presionando y esperamos a que regrese el dispositivo una vez que lo haga vamos a acceder nuevamente a la pantalla de inicio y si es que vemos acá ya vemos que el sustituto que es el que se maneja y todos los tweets está corriendo bien y si es que ingresamos allí a silio que es el gestor de paquetes vamos a ver que termina de cargar obviamente le vamos a permitir para estar recibiendo todas sus notificaciones vemos ahí abajo en la fuente que está todo cargando así que vamos ahí al final podemos ver que efectivamente estamos corriendo la versión de silio en la versión 2.3 estamos ahí en ayude 16 y funcionando todo en orden con este iphone si es que vamos ahí abajo en las fuentes y lo estamos presionando le damos arriba a la derecha allí en el signo más vamos a poder estar añadiendo una muy famosa que tú tienes que tener en tu dispositivo que es jabón punto app le damos allí en añadir fuente y esperamos a que ésta sea cargada allí en el dispositivo podemos ir abajo al menú de los paquetes donde aparece ese globo con las 27 notificaciones tocamos acá en actualizar todo se habilita este banner le damos ahora luego allí en confirmar y esperamos a que baje cada uno de ellos una vez que lo haya realizado va a proceder a la instalación de cada uno de estos paquetes y aguardamos simplemente hasta que finalice y cuando aparezca el botón de reiniciar silio lo estás presionando te va a mandar otra vez a la pantalla de inicio y lo vamos a estar abriendo ahora una vez que lo tengamos ahí con nosotros vamos a ir abajo al buscador y vamos a estar escribiendo el legendario cilinder vamos a trabajar la versión reborn que aparece aquí y le damos acá en obtener se habilita este banner lo vamos a estar ahí presionando le damos ahora en confirmar esperamos ahora que lo descargue y lo instale le damos ahí abajo en listo vamos a ir ahora a la pantalla de inicio vamos a ingresar acá a la aplicación de paler rain una vez que estemos dentro vamos a estar tocando el icono de la tuerca de los ajustes cuando lo hayamos presionado le vamos a dar allí al botón de restring para que se haga un reinicio rápido del dispositivo y una vez que hayamos regresado vamos a venir a la pantalla de inicio y papá y lo vamos a tener efectivamente las transiciones de cilindres están funcionando sin ningún error y si es que venimos acá al icono de las configuraciones de ios y accedemos a él vamos a estar bajando para ver si encontramos los ajustes de cilindres y ahí los vas a tener para estar ingresando ahora si es que tú no lo llegas a ver te voy a estar dejando este tutorial en la descripción para que veas cómo estar corrigiendo este problema y efectivamente tengas acceso a los ajustes de este y de cualquier otro clic que instales en tu dispositivo ahora el pendrive que creamos tiene que estarlo guardando porque cada vez que el equipo se apague se reinicio se descarga hay que hacer todo el tiempo otra vez aunque hay que omitir toda esa parte del create fake efe eso no lo tiene que hacer recuerda que solamente una vez y cuando conectes el pendrive al computador así de forma natural bueno esto es lo que va a ocurrir van a aparecer como un montón de errores significa que simplemente sirve para ser utilizado con el propósito de hacer el jailbreak pero si tú quieres estar recuperando el pendrive quieres estarlo utilizando otra vez y formatearlo bueno sí que venimos acá al explorador de archivos de windows estamos buscando acá todo lo que es el pendrive venimos acá a el equipo aquí lo vamos a estar encontrando y si te das cuenta vendrá y aparece así como con varias unidades no podemos aplicar un formateo tradicional como estamos acostumbrados con hacerle un clic botón derecho del mouse y estarlo formateando si es que lo eliges se formó todo un lío mira nada más ahí los kilobytes no está todo correcto como es que lo podemos estar solucionando esto vamos a venir acá al icono de la lupa del buscador y vamos a estar escribiendo el cmd que nos va a estar mostrando los símbolos del sistema tocamos acá en ejecutar como administrador y tenemos que ahora estar escribiendo deep spark para estar entrando allí a las particiones nos va a aparecer ahora este mensaje y le vamos a decir que muestre una lista de todos los discos ahí en list disc le damos ahí en enter y tú vas a poder estar identificando el disco cero que bueno en hacer el disco del computador y el disco 1 y lo puedo ver por la cantidad de megas ese viene a ser este pendrive esta unidad usb entonces le vamos a decir que esté seleccionando el disco en este caso es el número 1 una vez que éste ya está allí seleccionado vamos a escribir acá clean para que esté realizando una limpieza y finalmente le vamos a decir ahí ya como muestra esto ya llevamos súper bien bueno le vamos a dar acá en cancelar a este mensaje y volvemos acá al cmd y le vamos a decir que esté creando una partición primaria entonces una vez que lo habíamos conseguido le damos ahí en enter y ya está listo ahora podemos volver acá a nuestro explorador de archivos y si es que venimos acá a este equipo ya el pendrive está listo ya en solamente una unidad entonces le hacemos clic con el botón derecho del mouse le damos acá en formatear y si te das cuenta ahora si ahora aparecen todos los gigas le damos acá en iniciar otra vez allí en aceptar y ahora si lo va a estar limpiando una vez que todo esto concluya nos va a aparecer este mensaje le damos acá en cerrar y ahora podemos estar ingresando con toda libertad a esta unidad usb y si quieres saber cuáles otros tweets tú puedes estar instalando en tu dispositivo bueno luego que te suscribas y activen la campanita de este canal te recomiendo que vayas a la parte superior donde aparecen acá en las listas de reproducción y esté buscando la que se llama esta reviews de tweets y aplicaciones y una vez que hayas accedido vas a estar encontrando muchos otros vídeos donde te enseño cómo sacar del aburrimiento a tu dispositivo ios y realizar un viaje al futuro gracias al jailbreak así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao un saludo ¡Suscríbete al canal!